Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Y sabes que no puedo vivir sin tu querer Porque te muestras cruel, tan altiva y altanera Y en este mundo ingrato solo se vive una vez Porque te muestras cruel, tan altiva y altanera Y en este mundo ingrato solo se vive una vez No te vayas, no merezco yo el olvido No me dejes como un niño que anda solo y sin cariño No seas mala, mira lo que estoy sufriendo Por tu amor yo estoy muriendo No me niegues este amor Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Y sabes que no puedo vivir sin tu querer Porque te muestras cruel, tan altiva y altanera Y en este mundo ingrato solo se vive una vez Porque te muestras cruel, tan altiva y altanera Y en este mundo ingrato solo se vive una vez No te vayas, no merezco yo el olvido No me dejes como un niño que anda solo y sin cariño No seas mala, mira lo que estoy sufriendo Por tu amor yo estoy muriendo No me niegues este amor No seas mala, mira lo que estoy sufriendo Por tu amor yo estoy muriendo No me niegues este amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.